Música Los estudiantes confirmamos nuestra marcha a nivel nacional Vamos a caminar por la Alamea hasta llegar a la calle Chaurren Música Los que somos hijos de la gran frase que se cimentó durante la transición que es en la medida de lo posible, tenemos claridad de que hoy día lo único posible es lo que es necesario Falta entender lo que son los ritos republicanos y los jóvenes van a tener que aprender y todavía a lo mejor muchos de ellos no los comprenden Música El dolor de la familia evidentemente nosotros lo respetamos pero acá también nosotros estamos por el respeto de todos nuestros compañeros que han sido endeudados El país y el gobierno en realidad tiene una deuda con el movimiento social Elwin para nosotros en realidad es un ícono de la alegría que nunca llegó Un ícono de la alegría que nunca llegó Música Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este programa especial de debate de contexto Yo no estuve ahí, en rigor, estaba, ¿no? Tampoco estaba ahí Es cierto, ninguno de nuestros invitados estuvo ahí en el golpe de estado Tampoco el conductor aquí Daniel Matamala Ninguno de nosotros estuvo ahí en el golpe de estado Pero a pesar de eso, y ni siquiera a pesar de eso, sino tal vez gracias a eso y por eso Queremos que opinen, que nos den contexto y perspectiva Hoy día yo no estuve ahí Vamos a conversar con tres jóvenes que desde distintos puntos de vista están haciendo política hoy en Chile Vamos a conversar con ellos acerca de qué significa la figura de Elwin, la transición Y cuáles son los desafíos que se abren a partir de toda esta conversación que hemos tenido Especialmente en el día de hoy Con el contraste entre los funerales de estado para Patricio Elwin Y al mismo tiempo una marcha masiva de movimientos estudiantiles en las calles Con la crítica además que les hacen a varios de ellos, les dicen Ustedes no estuvieron ahí Bueno, yo no estuve ahí, responden ellos, pero igual tengo derecho y postura respecto a lo que ha sucedido Le damos la bienvenida primero a Diego Calderón Diego, muchas gracias por estar con nosotros Presidente de la JDC, de la Juventud Democrata Cristiana Nacido en 1990 Por tres días casi nació en democracia Todas las leyes orgánicas fueron en esos tres días, la gran mayoría El 8 de marzo del 90 nacido Diego Calderón Gracias por acompañarnos Gabriel Boric, 30 años, diputado, miembro de la izquierda autónoma Además expresidente de la FEC Gabriel, gracias por acompañarnos Nacido en el año 86 Y un año antes nacía Diego Chalper Muchas gracias por acompañarnos A 10 días del terremoto nacido, eso sí Aconteció nuestro, los partos de estos muchachos 31 años entonces, coordinador político de Construye Sociedad Muchas gracias por estar con nosotros Y de inmediato nos gustaría entrar al debate Se pueden interrumpir, pueden cuestionar al otro, interpelarse ¿Fue adecuado o no Diego Calderón La marcha hoy día? ¿Era apropiado hacerla o la CONFET, tú crees que debió escoger otra oportunidad? Mira, uno que es más cercano obviamente al rito A la despedida de don Patricio Tiende a pensar que lo mejor hubiese sido Que el movimiento estudiantil hubiese respetado El duelo que estábamos viviendo No solamente los demores de cristianos Sino que el pueblo entero Que está hoy día conmocionado Y que está visitando al expresidente Ahora yo tampoco Creo que esto haya que considerarlo muy grave O sea, es al contrario De lo que piensan algunos De los que han opinado sobre esta materia En el mismo partido Yo creo que el ejercicio de la libertad Que hicieron hoy día miles de estudiantes Es precisamente un homenaje A uno de los hombres que permitió Que ese ejercicio de la libertad en Chile Volviera a ser algo normal, algo regular Algo que pudiéramos considerar Parte de nuestra vida cotidiana Ayer yo tenía dudas De si era mejor o no postergarla Pero me convencí Por cierto, yo no incido en la decisión Eso es resorte propio De las actuales dirigencias estudiantiles Pero me convencí De que correspondía mantener la movilización Uno, porque me parece que Son dos buenas caras De la democracia Un funeral de Estado En donde se le presentan respetos A un expresidente democráticamente electo Y por otro lado Estudiantes Profesores Secundarios Que se movilizan También con el ánimo De construir un nuevo Chile Al que nos legaron Y con una visión crítica Del Chile del pasado O del Chile del presente Entonces También creo que no Se ha tratado De Por parte de algunos medios Como de polarizar Y voy a decir Como críticas transversales Cuando en verdad Fue Mariana Elwin Entendible en el contexto Ignacio Walker Que no extraña Digamos Y algunos otros Pero yo creo que no Era totalmente compatible Y se demostró además Que fue una marcha Muy masiva Con desgraciadamente Incidentes muy aislados Al final Pero que se dio En un marco de respeto También a la figura De Elwin Mira uno cuando escucha Que Jaime Gajardo Presidente del colegio Profesor Estima que no era el momento Para hacer una marcha Como esta Eso te lo dice todo Entonces Yo creo que Te dice que en el fondo Un tipo que claramente No está con el legado De Elwin Me imagino que está Muy cerca tuyo En muchas cosas Entiende que hay Espera tú un poquito Entiende que hay momentos Para las cosas Yo ayer hablaba Con algunos compañeros De la católica La FEU convoca Una asamblea Última hora Para aprobar esta cuestión Da poco espacio de diálogo Pasa la planadora Y quizás es la tónica 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 De que nos tienen acostumbrados Se habla mucho de democracia Pero quizás no se entienden Ciertos ritos de la democracia Y ciertas maneras De hacer democracia Porque la FEU Si hay algo que tuvo En esta oportunidad Fue poco democrática Entonces Diego perdón ¿Estás de acuerdo Con lo que dijo Mariana Elwin Que dijo Los jóvenes van a tener Que aprender No yo creo que no Yo creo que esa no No es la idea Que yo quiero transmitir Yo quiero transmitir Que hay que entender Que hay momentos Para la reflexión Y movimientos Movimientos para movilización Yo creo que hoy era un momento Para reflexionar Yo creo que la muerte De don Patricio Marca un hito importante Para volver a reflexionar Bueno cuál es el tono En el que estamos entendiendo Yo creo que el tono Que él marcó Era un tono de diálogo Que se aleja mucho Al tono de descalificación Que ciertos sectores radicalizados Han querido imponerle a Chile No por nada No por nada No por nada Esas reformas Que parecieran ser tan apoyadas Son tan minoritarias Hoy día Porque el problema No es que Chile No requiera reformas Mónica Vamos a conversar también De eso Pero quiero saber Gabriel ¿Qué opinas tú De lo que se dice? No se estuvo reflexionando Hoy día Es gente más radicalizada Que no estuvo reflexionando En la tona Que debía haber sido El día de hoy Que vaya un cambio Chalper Terminemos ahí Terminemos ahí Al final del debate Pero faltiste muy acelerado Yo creo que O sea De partida No voy a entrar a Decir la febuca En particular Es democrático No yo creo que Porque tú deciden esas decisiones Evidentemente Me parece que El debate ahora Es más grande Justamente Respecto O sea Podemos vincularlo A muchos temas Uno de ellos Yo creo que Es la crisis política Y la disociación Que existe hoy día Entre La política institucional Y los representantes De la política institucional Que estaban hoy día En el funeral De don Patricio Elwin Y quienes estaban hoy día También en las calles Y por cierto Respecto de muchos otros chilenos Que no estaban Ni en lo uno Ni en lo otro Pero perdón ¿Esto es un símbolo de eso O fue un intento de marcar eso? No La marcha estaba programada Con anticipación Estas marchas se programan Con tres semanas de anticipación No cambiarlo Porque Gabriel No nos pisemos La cuanta superhéroe No, no, no No cambiar esto No, no Yo creo que La decisión de no cambiarlo Fue porque Ya Ya se había efectuado Todos los Los mecanismos Para legitimar La movilización Dentro de las universidades Habían votado los paros Y se estimó Después En la reflexión Que Era Una muestra Viva de la democracia El poder salir a protestar Y eso no quita A mi me parece Que se puede caminar De Patricio El Diego Yo creo que hay una columna Que lo resume Todo al final Cuando dice El hombre Que le devolvió La paz a Chile Cuando uno evalúa Un gobierno Lo que uno tiene que preguntarse Es cómo era el país Antes de su gobierno Y cómo es después Y el país del 1989 Es diametralmente Distinto al del 1995 Y el país que vivimos hoy Cuando uno ve La marcha de hoy día En donde El mismo Gabriel Dice que hubo Incidente aislado Y uno compara Con las protestas En la dictadura En donde La matanza La violencia La forma en que Las mismas personas opositoras Eran perseguidas Uno dice Bueno, aquí algo ha cambiado Esto no es lo mismo La dictadura que la democracia Y en ese proceso Hubo unos hombres Como Patricio Belwin Que contribuyeron Y que tuvieron roles fundamentales Y creo que eso es lo que Uno como generación Que no estuvo ahí Puede decir Bueno, aquí Hay algo por lo que agradecer No, yo pienso que Lo de ser presidente De la transición Yo creo que pocos países Se pueden dar el lujo Es decir que después De 17 años de dictadura Se hace una transición Pacífica a la democracia Como fue capaz De conducirle Patricio Belwin Con sus luces y sombras Porque obviamente Todos los gobiernos Tienen sus luces y sombras Pero yo creo que El gran mérito De Patricio Belwin Fue capaz de entender Que en política Es tan importante Tener ideas propias Y proyectos propios Pero también tener realismo Y saber entender Que las formas De hacer política Las formas de llegar A consenso Y la forma en como Se llevan adelante Las reformas sociales A veces son casi Tan importantes Como el fondo Porque de otra manera Ese fondo Si se hace en un tono Inadecuado Es poco sustentable En el tiempo Y no alcanza Los consensos democráticos Que lo hacen estable Entonces yo la verdad Que valoro mucho La transición Que él fue capaz De dirigir Que no me parece fácil Y vista en el tiempo Y es bien fácil opinar Uno no estuvo ahí Pero que efectivamente Se pudo conducir Una transición Después de 17 años De dictadura Me parece una cosa Bien valiosa ¿Debrien? Varias cosas Yo creo que hoy día A diferencia de lo que Se ha dicho mucho No es fácil opinar Y no es fácil opinar Justamente porque Pareciera Que hay un sector De la sociedad O de la elite política Que quiere Que quienes no vivimos En carne propia El periodo No opinemos sobre él Cosa que me parece Que sería un tremendo error Para nuestra generación Y también para la de ellos Yo me imagino que ellos Tenían opinión De lo que había sido En su momento El gobierno de Carlos Ibañez La dictadura del tren Entonces yo creo que es importante Que nosotros nos vayamos Vinculando Y imbricando con la historia Entonces creo que Nosotros tres Tenemos el pleno derecho A establecer una mirada Crítica Propositiva Respecto de lo que fue Ese momento Ahora evidentemente Es muy difícil hacer Esto lo mencionaba En otra entrevista Es muy difícil hacer Política contrafactual Yo no estaba Ni ninguno de nosotros Estaba en los pantalones De los hombres de esa época O las faldas de las mujeres De esa época Que eran menos aún Que hoy día En la primera línea Porque en las poblaciones Estaban las mujeres En la primera línea Exactamente Pero yo diría Una cosa Respecto a lo que decía Diego Yo creo que es indiscutible De que hay una diferencia Sustantiva Entre el 89 Y el 90 Respecto a Las libertades civiles Que se conquistaron Libertades civiles Que habían estado Conculcadas por mucho tiempo Y que eso Sin lugar a dudas Es un punto esencial Pero Sin embargo Cuando hablamos De la transición Yo me pregunto Hacia donde transitó Chile En la estructura En la revolución Que había hecho La dictadura Cívico-militar Yo creo que más que transitar Hacia un cambio de modelo Una consolidación de modelo Tanto económico Como social Y esa es la crítica Que algunos tenemos Hacia lo que fuera Solamente el gobierno Quiero que responda Sobre eso Sobre si una transición O hubo una consolidación Del modelo Y si eso es bueno O es malo El problema Es que es muy cómodo Hacer la crítica Precisamente cuando uno Evita la decisión Más importante Que es la decisión De decir Que hubiese hecho Que camino hubiese tomado Si uno está ubicado En un momento histórico En un determinado contexto Eso es precisamente Un análisis histórico Más correcto Porque La verdad Que cuando uno dice Se consolidó el modelo Lo que hicieron los demócratas Después del 86 Cuando se dan cuenta Que ya el camino A las protestas Era demasiado doloroso Para continuar Es decir Hagamos Aceptemos Esta transición Aceptemos el modelo Que establecido El itinerario Establecido por la dictadura Derrotémoslo En esa cancha Y eso significa Aceptar muchas cosas Aceptar parte Del modelo económico Aceptar parte De la institucionalidad política Entonces Y después Asumir un gobierno Que no tenía los elementos Para realizar cambios A eso Por eso pregunta Tú estás diciendo Porque una cosa Es el camino Para llegar A la democracia Y otra cosa Es el modelo Que después se instaura Tú estás diciendo Que efectivamente Se consolidó el mismo modelo Porque no quedaba otra No Yo estoy diciendo Que aquí Establecieron Algunas normas Que no se podían cambiar Y eso no solamente Porque no había voluntad Porque Gabriel Tiende a plantear Que aquí no hubo voluntad De la concertación De provocar esos cambios Y la verdad Dice que aunque hubiese voluntad Y tuviesen Todas las ganas No podían Porque había una minoría En el Senado Salvo que Gabriel Hubiese planteado En su momento De que había que pasar Por sobre la institucionalidad Y pasar por sobre el Senado Pero el Senado Estaba con los senadores Designados Y no se podían cambiar Determinadas cosas Y aún así Se hizo reforma tributaria Se hizo reforma laboral Aún así Se estableció Un estatuto docente Aún así Se acreció al 7% O sea Se hizo mucho En cuatro años Con esa posición ¿Qué dice de lo que tú planteas? A ver Yo creo que El echarle la culpa Al adversario Que sin duda Tenía mucho poder En ese momento Que es Tanto El poder militar Como la derecha Reaccionaria Que existía En ese momento En Chile Es Insuficiente Para hacer un análisis Histórico De hasta dónde Se pudo llegar Y cómo se utilizó La fuerza propia Yo creo que La concertación Tiene Tiene varios momentos En donde toma decisiones Que finalmente Apuntan Activamente A una desmovilización Lo mencionaba En una columna A fines de la dictadura Había más medios Más diversidad De prensa De la que Había en 1995 Sofía Correa Con Jocelyn Holt Y Vicuña Y Verónica Vial Si no me equivoco En su libro Historia del siglo XX Chileno Al final del libro Dan cuenta De cómo El gobierno De Patricio Elwin Le dijo A las embajadas Extranjeras Que financiaban Periódicos Como Apsi Fortín Mapocho La revista Análisis Etcétera Que ya no Se aceptaba Más financiamiento Externo Ahora teníamos Democracia Y nos las arreglábamos Nosotros Todo el avisaje Estatal Se concentra En Copesa Y el Mercurio Enrique Correa Y Edgardo Benninger Plantearon Una tesis Al interior En el debate Político Que era Que La democracia No podíamos Correr el riesgo De tener Una reversión Autoritaria Y en función De ese objetivo Yo diría Que el gobierno De algún Fue un éxito Pero los costos Para llegar A ese objetivo Fue el de una Desmovilización Y el de decirle A los sindicatos Que en ese momento Todavía estaban muy potentes Por ejemplo Una fenatrapecha En su momento Dirigida por José José Ruiz Di Giorgio Demócrata Cristiano También Le dice Esperemos Esperemos Y déjame Déjame hacer Un punto Y Benninger Hace un Tema que para mí Es esencial En este proceso Él dice El gobierno Delwin Tenía un mandato De cambio Porque todo lo que Venía de la dictadura Nuestra base social Decía que era malo Y nosotros Teníamos el desafío De emprender Una operación Legitimadora Del modelo Económico Que había sido Implantado En dictadura Y eso Lo lograron También muy bien Diego Charpen La desmovilización Yo he escuchado De Gabriel Esto varias veces Que en el fondo Aquí lo que hubo Una consolidación Del modelo Yo a mí de repente Me pregunto Bueno ¿Qué le hubiera gustado De hacer hecho A Gabriel Boric? O en qué mundo Gabriel Boric Quizá hubiera llegado Él Cuando hubiese impuesto Quizás la estatización De la banca La estatización De las AFP No logro entender ¿Cuál es la expectativa? Que creo que es un poco La tónica Del lirismo Espérate un poco Del lirismo propio Que es que la realidad Siempre se queda chica Entonces Siempre parecía ser Que uno puede ir más allá De lo que la realidad Te permite Entonces ¿Qué es lo que ocurre? Cuando tú ves Que un presidente Instala una comisión RETIC Y socializa con la comunidad El tema de los derechos humanos Que hoy día parece Una cosa muy obvia Pero en ese momento Una cuestión Tremendamente significativa Cuando uno mira El nivel de participación Comunitaria Que se instala En el gobierno de Erwin Y uno se da cuenta Que a nivel de la base social Claro La desmovilización Quizá en términos Que no había las marchas Que vemos hoy día Pero a nivel de participación Comunal Que por lo demás Hoy día es muy poca Se creció de manera sustantiva Entonces ¿Sabes lo que pasa? Ni desmovilización Ni consolidación Sino que lo que aquí hubo Es algo que a veces Le falta a mis amigos De la izquierda autónoma Que es realismo Que entender que la política A veces Tiene ciertas cuotas De realidad Y tiene que ver Con que a veces Uno quisiera ciertas cosas Pero la realidad supone Y en política se supone Negociar con otro Y cierro con una frase Que es importante Cuando uno se da cuenta Que no tiene la verdad absoluta Mónica Y tiene que relacionarse Con otras personas Que también tienen ideas Y que no son personas Con intereses espurios Y cosas del estilo Entiende que en política Hay que aprender a dialogar Que sé que a veces En la asamblea Se estila poco Pero hay que entender Que él se hizo parte De ese proceso De diálogo institucional Para poder no lograr Lo posible Sino que lograr Lo real En ese contexto Antes de que contesten No se olviden ustedes Que pueden participar A través del hashtag Yo no estuve ahí Que justamente Es lo que es De lo que han apuntado Con el dedo Nuestros invitados ¿Falta de realismo Gabriel? A ver La pregunta por el realismo Y justamente la frase La famosa frase De la medida de lo posible Extrapolada A una manera De entender la política Yo creo que es interesante Analizarla en detalle La política Se trata de lo posible Acá Nadie está Tratando de Jugar con castillos En el aire Y si estamos en política Yo creo que Los tres Y la gran mayoría De la gente que está Es para transformar La realidad En función de las posibilidades Que se tienen De transformar la realidad La pregunta es ¿Quién define los marcos De lo que es posible o no? Y yo Tengo la convicción De que la concertación Poco a poco Se fue Acomodando Y se fue Convenciendo Legítimamente Pero es algo Con lo que hoy día Tenemos derecho a discutir De que el modelo Político Económico El modelo económico Y social Instaurado Implantado Impuesto en dictadura Era el que más Le convenía a Chile Y ahí Yo creo que hay un déficit Tremendo de la izquierda Que estaba en una crisis propia En su proceso de renovación En donde se dieron La vuelta entera En particular El Partido Socialista Que abre un debate Muy interesante Porque abre la pregunta Por la democracia Y el socialismo Pero termina Entregándole Toda esa reflexión Y vinculándose Con todos los sectores Empresariales Que tienen al peso De hoy día Antes que avance mucho En eso Escuchemos también Lo que quiere decir Diego Porque nos vamos a meter Antes en eso Si es que efectivamente Se Dicho en buen chileno En lenguaje un poco Colocalcal Se acomodó Se chanchó La concertación Yo creo que hubo Sector importante De la concertación Que después de 15 años Cuando logramos Tener por primera vez Mayoría en ambas cámaras Si tenían la convicción De que el modelo Había sido bueno En todos sus elementos Y creo que eso Uno lo puede reconocer Y desde la perspectiva De mi partido De la juventud Que yo dirijo Lo hemos manifestado En distintas oportunidades Y creo que eso además Es la principal responsabilidad Que hayamos perdido El gobierno en el año 2009 Pero Lo que yo No puedo dejar pasar El tema Insisto Creo que bien lo decía Diego El realismo Si aquí Uno puede Cuando uno dice La medida lo posible Precisamente Lo que dijo O trató de decir Don Patricio Es que Uno iba a avanzar En la medida En que Eso no significara Retrotraer el proceso Que se había avanzado Y el proceso Que se había avanzado Corría riesgos El boinazo Es un ejemplo De que había en riesgo Y cuando había gente Sobre todo de izquierda Que tenía miedo ¿Tú crees que había Una posibilidad real De que Pinochet Diera un golpe de estado Y que se volviera la dictadura? Yo creo que había Uno ve lo hecho Y había una posibilidad real Es evidente ¿Ustedes creen que Si es posible? Yo creo que había un temor fundado No sé si es una posibilidad real Pero o sea Yo entendería Que en esas circunstancias Después de 17 años de dictadura Y con el nivel de trauma Que eso traía Hubiese un temor Posible Yo comparto Que había un temor fundado Ahora cuando uno lo ve Yo creo que las condiciones Tanto internacionales Como Como al interior Con una derecha O parte de la derecha Más comprometida Con Con la democracia Yo creo que eso hubiese sido inviable Pero Pero había un temor fundado Y eso es cierto Pero yo creo que lo que hizo Lo que hizo El eje Benninger-Correa-Elwin Al final Fue Tratar de Extirpar de este proceso La mayor cantidad de riesgos posibles Y en En sacar En sacar la mayor cantidad de riesgos posibles Se optó por un camino En donde se privilegió La gobernabilidad Por sobre la acumulación De fuerza propia Ahora cuando Diego Cuando Diego Cuando Diego Cuando Diego No, no es una carga emocional Cuando Diego me dice Cuando Diego me dice Cuando Diego me dice Cuando Diego me dice ¿Qué es lo que hubiese hecho yo? O sea, hay cierta O sea, yo hubiese Tratado de cumplir el programa Al que la misma concertación Se comprometió Ni más ni menos que eso Donde, por ejemplo Uno de los temas básicos Y que después Yo creo que hasta el día de hoy Nos penan Fue el tema de las privatizaciones Las privatizaciones Que se hicieron A precio de huevo En la dictadura Que no fueron revisadas Por los gobiernos De la concertación Se consolidaron Creo que es algo Impre O sea ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que yo es esto? Porque ¿Cuál es? Es uno de los temas ya Digo Calderón primero Lo que pasa es que Cuando Gabriel critica Por ejemplo Que las privatizaciones Se mantuvieron O no se retrotrayeron Uno dice Bueno Para haberla retrotraído Lo que se necesitaba Era algo muy simple Mayoría en ambas cámaras Del Congreso ¿Cómo lo habría hecho Gabriel? Es que esa es la pregunta Es muy simple Entonces Cuando uno dice Me hubiese gustado Haber cambiado El sistema previsional El año 92 Existe una pregunta Sobre el tema De las privatizaciones A ver si hay una respuesta Para que vean Que acá La política No es estática Y hay decisiones Que se tomaron Que nos llevaron a eso también El año 89 Cuando se realizan Las elecciones parlamentarias Para llegar al pacto parlamentario Había un partido Que Un partido instrumental Que inscribe A todos los candidatos De la izquierda Proscrita Por el artículo 8 El pacto país Este pacto Postuló A 8 diputados Y a 2 senadores La concertación Terminó Con Si no me equivoco Le faltaron Justamente 8 diputados Para cumplir Los 2 tercios En la cámara Que 8 diputados Para cumplir Los 2 tercios Y 2 senadores Luis Madre Y Luis Guastavino Perdón Que con los que hubiesen tenido Mayoría simple en el senado Aún con los senadores Designados Y la decisión De no incorporar Al partido país Dentro De la concertación Pese a que Desde el partido país Se intentó Fue una decisión Política O sea Podría garantir Que se lo incorporaban Ganaban los 10 Que es los 10 parlamentarios Que tú estás poniendo en juego O sea Cuando uno suma Cuando uno ve Los números Sí Pero si En política Uno más uno no se imprenda Pero si Eran las mismas personas Si Luis Mayra Luis Mayra Doblaba En la octava región Con Arturo Frey Bolívar Contra Eugenio Cantuaria Dos candidatos Sacan lo mismo que cuatro Era un candidato Por el país Y uno por la concertación Asumiendo que hubiera tenido Buena recepción El que se metieran En la concertación Hay una decisión Política De no incorporar A los sectores Más de izquierda Democráticos Dentro de lo que era la concertación Porque la tesis Era que No era deseable Tener movilización Por dentro Y una disputa Por dentro De esas características Entonces Plantear de que la política Es estática Y que todas De que las decisiones Que se tomaron Eran las únicas Que se podrían haber tomado Que es básicamente Lo que está planteando Diego La verdad Es que a mí me parece Una manera Que te limita mucho El análisis Porque entonces En función de eso No podemos conversar Ojo Ojo Porque Ojo con ese momento histórico Porque Lo que buscaba Elwin En su momento Era generar la confluencia Algo de lo que ni siquiera Era originalmente partidario La confluencia De la fuerza izquierda Con la democracia cristiana Esa postura Que fue mayoritaria Finalmente De la democracia cristiana La que se impone El año 89 La elección parlamentaria El partido demócrata cristiano Podría haber ganado En todos los distritos En todos Y se omitió En 14 de ellos Para permitir Que la izquierda Entra al parlamento O sea Había un clima Distinto de unidad Y uno lo puede señalar Después de 25 años Con esa facilidad Ah no Al contrario Aquí había un intento De pasar la planadora Y dejar fuera A sectores más críticos No discutamos nada Porque En esa lógica No se puede discutir nada Es que es la base De los hechos Sí, pues la base De los hechos Estamos hablando La base de los hechos Hay un viejo dicho Que uno puede tener opiniones Pero uno puede tener Sus propios hechos Los hechos son lo que son Oye no Pero yo me quedé pensando Una cosa que decía No, no Porque efectivamente Aquí al final Hay cosas que son hechos De la causa Y juicios que uno puede tener Sobre los hechos De la causa Y los hechos de la causa Son los que escribe Diego Me parece a mí Oye pero Pero sí No somos tocayos Solo en esto Oye pero Yo te diría una cosa Me quedé pensando Con esto de que es tan obvio Que en política hay realismo No se nos olvide Que hace un par de años La presidenta decía Que ella hacía realismo Sin renuncia Que al final Es una renuncia Al realismo Si eso es Entonces A mí me pasa Que yo cuando veo Espérate Que voy a llegar a eso Voy a llegar No es que si yo soy Medio poeta Oye Pero te digo derechamente Aquí lo que pasó Que este gobierno Claudicó En la búsqueda del diálogo En lo que yo considero Que es más realista Y más bien Se ha seguido El tono de sectores Más radicalizados Y en eso Yo creo que para nadie Es una novedad Que la de César Se ha sentido muchas veces Muy incómoda En el bloque actual Y por qué traigo Esto a colación Porque quizás Es un buen momento Para que la coalición De gobierno A propósito Del fallecimiento de Erwin Tenga más dosis de realismo Y ojalá las reformas Que hoy día Son ampliamente rechazadas Porque esa es la realidad Digamos Efectivamente Tengan mayores cuotas De realismo Y mayores cuotas de diálogo Que creo que es lo que Erwin más representa Vamos a ir a la pausa Nuestra primera pausa De hoy Yo no estaba ahí Yo no estuve ahí Ese es el hashtag Para que puedan opinar Ustedes a través de internet Yo no estuve ahí Para que puedan opinar Seguimos conversando Con nuestros panelistas Jóvenes que están haciendo Política en Chile Y ahora vamos Yo no estuve ahí Es el nombre de nuestro programa De esta noche En el cual conversamos A tres jóvenes Que están haciendo política Hoy en Chile Y que miramos A un tiempo En donde ellos No estuvieron Pero donde Como hemos visto Tienen opiniones Bien claras Y bien críticas Quedó una pregunta Que le había hecho Diego Chalper En un momento A Gabriel Boric ¿Qué hubiera hecho Distinto a Gabriel Boric Si le hubiera tocado A él Lo que le tocó A ese periodo? ¿Había algo Que se podía hacer Distinto? Primero Quiero partir Con una prevención No estoy a la altura Ni pretendo compararme Con Patrizuelo Y por lo tanto Pensar como Si yo hubiese sido Si hubiese sido presidente Creo que Voy a contar la pregunta Pero desde una modestia Así infinita Porque Bueno Si hubiera sido Un líder político De los que estaban ahí ¿Qué hubieras planteado? Bueno Primero Revisar todas las privatizaciones En segundo lugar El proceso de Desmunicipalización Contra el que habían luchado Los estudiantes secundarios Que fueron de los primeros En movilizarse Si no me equivoco En el año 86 También Lo hubiese sometido A revisión Evidentemente Hay ciertas cosas Que en la estructura Formal Que tienen Las juventudes De la concertación Dice Como no había los votos No se puede hacer Pero Cuando Cuando uno Tiene las convicciones Políticas De que hay ciertas Ciertas transformaciones Radicales Que se hicieron en nuestro país Que estaban mal Como por ejemplo El sistema de capitalización Individual AFP El sistema de salud Fundado en las ISAPRES El sistema de mercado En la educación En donde ya Se estaban naciendo Estas universidades Que hicieron de la educación Un negocio El sistema de segregación En los colegios En donde por ejemplo Dejemos un espacio De la publicidad Y de repente Más diálogo A ver Que termine el punto Y luego La respuesta Es que es importante Establezcamos Ciertas partes Me pregunta Que hubiese cambiado yo Estoy tratando de responder Que hubiese cambiado yo Y Diego sale con una caricatura Que ya Está haciendo permita ¿Puedo terminar? Hay una serie De medidas estructurales Que se hicieron Durante la dictadura Cívico-militar Que Cambiaron El carácter social Del Estado Y terminaron Convirtiendo Un Estado Que avanzaba Progresivamente Hacia ser garante De derechos sociales Universales O yo diría Que esa es la lógica De la socialdemocracia En cualquier parte del mundo A un Estado De carácter subsidiario Y con un rol Más bien Rector De los intercambios Entre privados Y eso Yo creo que Desde la concertación No se cuestionó Y no se cuestionó Y termino con esta idea No se cuestionó Porque los únicos Que estaban dando Una reflexión al respecto Durante la dictadura Porque la izquierda Estaba preocupada O de salvar la vida O del tema De los derechos humanos Fue Cieplan Y no hubo Vinculado a la democracia cristiana Y no hubo Un debate Respecto al tema económico Y eso es lo que Gabriel Quiero entender una cosa Lo que tú planteas Es que No lo quisieron cambiar Más que Había una imposibilidad De cambiarlo Yo creo que Habían ciertas prioridades En un comienzo Los primeros años Evidentemente Tenían que ser De consolidación democrática Y eso me parece Que es incuestionable Pero que También El carácter De la política De desmovilizar De tecnificarla Y el El poner la gobernabilidad Por sobre cualquier otra Consideración Eliminando cualquier Variante de riesgo Que incluyera participación De sectores que no estaban En la política institucional Terminó generando Una lógica En donde Le pasa lo que le hicieron A Diego Que Ven como Imposible Jugar en otra cancha Que la que puso La dictadura Yo creo que hay que hacer Un matiz importante Es bien fácil Pensar hoy día Y todo este discurso Del lucro Que lo podemos discutir En nuestra oportunidad Etcétera Cuando tú aumentaste Los niveles de escolaridad De la manera que lo hiciste Cuando tú aumentaste El nivel de presencia De las universidades De la manera que lo hiciste Cuando tú disminuiste Los niveles de pobreza De la manera como lo hiciste O sea También hay que entender Que en política Los procesos tienen sus causes Y hay ciertas prioridades Que hoy día parecen obvias Pero que quizás A principios de los noventas No lo eran Entonces Me parece a mí Que cuando con tanta Aliviandad Y con tanto afán Refundacional Se dice que todo esto Parecía derecho Ha hecho tan mal Cuando pareciera ser Que la amplia mayoría De chilenos y chilenas Efectivamente A ver Hay ciertas correcciones Que son indiscutibles Y para nuestra generación No tienen nada de novedosa Gabriel las presenta Como novedosa Pero no tienen nada de novedosa Y por lo tanto Esas correcciones Le tocarán a nuestra generación Pero la generación del noventa Una generación que Tiene sus errores Y todo lo que ustedes quieran Pero tuvo el desafío De darle un cauce democrático A una dictadura de 17 años Con los traumas De los derechos humanos Que eso significa Y me parece a mí Que incluso siendo adversario En muchas materias De lo que puede haber hecho De Patricio Edwin Yo creo que uno tiene que reconocer Que en materia social El Chile del noventa Y el Chile que nos heredamos Hoy día es otro Hoy día el nivel de posibilidades Que las personas tienen De llevar adelante Sus proyectos de hoy día Es otro Y por lo tanto Me parece que la crítica Así de rajatabla Y así de radical No solo es injusta Sino que es irreal Es poco realista Y al final choca De las cosas que decía Gabriel Boric ¿Son cosas que tú crees Que no hubieran sido deseables Que se hicieran O crees que no era posible hacerlas? Yo creo que no era posible Porque lo que Hacen los gobiernos Lo que un gobierno Sobre todo de cuatro años Que era un gobierno corto Es hacer no lo que quiera Es hacer lo que puede hacer Y esa es la diferencia central En el que hace un mal político A un buen político Y lo que hace un buen político En ese momento Es decir cuáles son las prioridades Y cuáles son los elementos Del contexto De la realidad política Que me permiten Impulsar esa realidad ¿Tienes alguna crítica Al gobierno de Pedro Isabel Mira Yo creo que La crítica Que yo le haría Fundamentalmente Es que creo que Sectores de su gobierno Importante Particularmente Liberados por Benninger Se fueron convenciendo De que No había Cuando se cayera Se límite De lo posible Ellos iban a seguir En la misma lógica Que el modelo estaba bien Que ese era el camino Que había que avanzar Y creo que eso fue Primando la lógica De gobernar después No en el gobierno De Elwin Creo que fue algo Que fue primando después Adrián Sí A ver Me parece Me parece muy importante Acá yo no estoy discutiendo En blanco y negro Y por lo tanto Uno no desconoce Y sería De un Sobre De una sobre Ideologización Absurda Que impidiera el debate Que yo dijera Como no El gobierno de Elwin No hizo nada Yo no estoy diciendo eso Evidentemente Se disminuyeron Los límites de pobreza Bajo estas mediciones Estáticas Que de todas maneras Sigue habiendo Mucha vulnerabilidad Para caer o entrar Para salir o entrar Bajo la línea de pobreza Evidentemente Se amplió la cobertura En materia universitaria Yo diría De manera irresponsable Por casos Que hemos visto Que hemos visto ahora Y eso lo podemos Seguir discutiendo Más adelante Evidentemente Había una prioridad Respecto a la consolidación Democrática Que era tremendamente Importante Y insisto Y esto lo dije antes Pero parece que El vecino de acá No escucha Cuando Si el objetivo Del gobierno de Elwin Era no tener Una regresión autoritaria Ese objetivo Estuvo cumplido Y por lo tanto Es importante Reconocerlo Lo de El informe Del informe RETI Del informe RETI Es de una valentía También notable Entonces Yo no creo Que acá Se pueda decir Como Ah Usted es Maximalistas Querían hacerlo Todo No Yo creo Que se podría Haber hecho Más Y que se Decir Claro No argumento En blanco Y negro Pero todo aquello Que no me parece Lo he hecho abajo Entonces No es debatir con caricaturas Es tratar de ser consistente En las cosas que uno dice ¿Sabes lo que pasa? Que yo creo que acá Lo importante es Cuando uno critica Esta frase Que yo te escuché Donde se trancen El informe RETI Inicia la comisión En RETI Y luego pide perdón Con el comandante En jefe El ejército Era el ex dictador Que era el responsable Político Finalmente Todas esas violaciones A los derechos humanos Que se habían determinado Entonces uno dice Ahí Elwin creo que fue más Y eso lo dice además Tironi y otros Dicen Fue más allá Incluso De lo que muchos Pensaban que se debía hacer Porque Fue capaz de Ahí Ahí sí Ir mucho más allá Quizá de lo posible Y correr un riesgo Un riesgo importante Y creo que ese riesgo Lo corrió Porque tenía la convicción De que en esa materia Había que avanzar Uno entiende A las organizaciones De derechos humanos Cuando uno Es evidente Que cuando todavía No hay verdad y justicia Completamente Para cientos de chilenos Es evidente Que todavía Hay inconformidad Respecto de lo que Se ha avanzado Y lo que se podría Haber avanzado Pero creo que Elwin dio En su testimonio Tuvo una capacidad Enorme Para correr los riesgos Que había que correr En el momento adecuado Gabriel Yo tuve la oportunidad En la universidad De ser ayudante De José Salaquette Que José Salaquette Fue parte De la comisión Rettig Y José Salaquette Me contaba De que una de las virtudes Que tuvo la comisión Rettig Bajo el liderazgo De Raúl Rettig Pero además De la impronta De Patricio Belvin Es que logró Que se pusieran De acuerdo En un tema Que hasta hace poco Estaba siendo Totalmente negado Por parte Y bueno Lo fue hasta Mucho tiempo más adelante Por parte de la derecha De que habían existido Violación a los derechos humanos Y ahí si no me equivoco El que estaba Era el historiador Gonzalo Vial En la comisión Y que todas las decisiones De la comisión Rettig Fueron por unanimidad A mí eso Me parece que es Destacable Y siento un precedente Histórico que es tremendo ¿Significa eso Que no se podría Haber hecho más? Yo creo que No, yo creo que se podría Haber hecho más Creo que se podría Haber Fomentado Más investigación Yo esto lo he conversado Con otros periodistas Me decía Nosotros Y esto no es un resorte Necesariamente del gobierno Tiene que ver también Con los tribunales Y como los tribunales También eran adictos Al régimen anterior En gran medida De como los periodistas Cumplieron un rol De investigación Mayor al que Al que tenía la justicia En ese momento ¿Tú rolás más crítico Entonces con el poder El poder judicial ¿Qué con el poder ejecutivo En esa materia? No, el poder judicial Yo creo que La Corte Suprema Había sido asignada Fue un rol vergonzoso El poder judicial Que pidieron un rol Recién a los 40 años Hace poquito Creo que fue un rol vergonzoso Y creo que En materia política Se podría haber hecho más Yo creo que los detenidos Los muertos fueron incómodos Para los sucesivos gobiernos De la transición Y eso No es un invento mío Sino que Lo señalan Las mismas Las mismas Familiares De las víctimas De violaciones En ese tema ¿Cuál es la opinión Que tienes sobre la actuación De la oposición De la época? Que por ejemplo En el caso de la UDI Denunció de manera muy enérgica A la comisión RETI No, yo creo que Yo creo que Esto miraba en perspectiva Nuestra generación Tiene una sola opinión Fue un error Me parece que la comisión RETI Fue un acierto Para levantar un tema Tremendamente relevante En un momento Tremendamente difícil Yo creo que Hay que decir las cosas Por su nombre Y en ese momento se hizo O sea, aquí la dictadura Tuvo una política sistemática De violación a los derechos humanos Y creo que en eso Nuestra generación No tiene dos voces Pero sí ¿Se equivocó en la derecha En ese entonces? Yo creo que sí Yo creo que sí Se equivocó también Por ejemplo Cuando vino todo el tema De cancelarle La personalidad jurídica A colonia de dignidad Y también se opusieron muy fuerte Yo creo que sí Sin duda Se equivocaron sin duda Pero yo quisiera destacar Otra cosa Yo quisiera destacar Que cuando el presidente Elwin dice Chile es uno solo Pese a la pifiadera Ahí tiene un acto de liderazgo Que lo eleva un poco más Porque la verdad Que era un momento Muy difícil para decir Oye, Chile es uno solo Incluso en momentos De tanta división Yo la verdad Que conozco mucho La historia de Alemania De Nower tuvo que hacer lo mismo Cuando termina la segunda guerra mundial Y había muchos nazis Todavía en Alemania Y aún así tuvo que decir Alemania es una sola Guardando las proporciones Obviamente Cuando Elwin dice una cosa Esa envergadura En el fondo Está llamando un llamado a unidad En un momento Que por Dios Quede tener valentía Para decirlo Entonces Yo creo que en eso Elwin En mi opinión Ahí tenemos una diferencia Con Gabriel Yo creo que efectivamente O sea, cumple completamente Las expectativas En términos de derecho humano En mi modo de esta opinión Para lo que se podía hacer En esos términos En cuanto a la relación Con Pinochet Y ampliando un poco el espectro No solamente en el gobierno de Algonin Sino en general En la transición a la democracia Pinochet fue comandante y jefe Ocho años después de entregar La presidencia Y luego incluso Asumió como senador vitalicio Luego incluso Se llevó a sentar En la testera del Senado Cuando hace un acuerdo Con el entonces presidente Del Senado Andrés Aldívar ¿Cuál es la opinión de ustedes Sobre en general Cómo trató la transición Y la concertación a Pinochet? Yo sería bueno Bueno, yo tengo una opinión Yo creo que efectivamente En Chile A ver Lo que pasa es que Aquí es donde yo creo Que la frase del programa Esta uno no estuvo ahí Se hace más latente de todas Porque yo creo que Es bien fácil hoy día Lo más cómodo Es decir La concertación fue débil No debió haber aceptado nunca Los senadores designados No haberlo aceptado nunca Que es lo que uno Naturalmente piensa Inmediatamente Yo creo que Que haya llegado al Senado Fue una cosa inadecuada Me parece a mí Que la institución De los senadores vitalicio Era un despropósito Desde el primer momento Y por lo tanto Todo lo que tuvo que ver Con esa parte A mí me parece Totalmente inadecuada Me parece inadecuado Cuando en la primera paramilitar No se le pide permiso Al presidente de la república O sea Yo creo que hay una serie De episodios Que en lo personal A mí me duelen mucho Porque hablaban De una incapacidad De entender el proceso democrático En eso más o menos Van a estar de acuerdo Pero por ejemplo En otro hito Por ejemplo El tema de La vuelta a Chile De Pinochet Que eso es algo que sí Puede ser un poco más polémico ¿Estuvo bien ahí o no? Porque el rol que asume La concertación Respecto a Pinochet Y fundamentalmente Los gobiernos De la concertación Es de En vez del ánimo revanchismo De revanchismo Que muchos tenían Es de asumir Y respetarlo En su lógica institucional El ex comandante Jefe del ejército Por lo tanto Y yo creo que la señal Más clara de esa Es cuando Erwin le dice Al mismo Pinochet Le dice Usted ya no se entiende conmigo No somos pares Usted se entiende Con el ministro de defensa Y eso obviamente Empieza a generar una serie De problemas políticos Que terminan y culminan Con varios Pero la traída Y la defensa de Pinochet Respecto a ese que se Juzgar acá ¿Te parece bien? Esa es la misma lógica En la misma continuidad De esa relación institucional Porque si había la convicción De que a los violadores De derechos humanos Había que juzgarlo en Chile Había que traer a Pinochet O había que traerlo a cualquier otro Había que traerlo a Chile Y esa convicción Que era jurídica Que tenía por supuesto El presidente de la república Y el gobierno Bueno tenía que aplicarla Fuera Pinochet O fuera cualquier otro Yo creo que es bien Vergonzoso y sintomático De donde está La juventud De la ADC Hoy día Opiniones como esa Porque la verdad La defensa institucional Del gobierno Eduardo Frei Y de José Miguel Insulza Que fue el encargado De ir a buscar A Pinochet A Londres Es yo creo Una vergüenza Para la democracia chilena Esto de ampararse En el principio De que se debía Haber juzgado acá Cuando sabían De que no se iba a hacer Y de hecho No se hizo Y mientras estaba En un juicio En España Londres Me parece que Es una de las Manchas vergonzosas Que tiene la concertación A su haber Ahora Yo entiendo Lo que dice Evo Nosotros no estábamos ahí Las situaciones eran diferentes Es complicado decirlo Desde este punto de vista Pero reivindico El derecho A tener una evaluación Crítica Respecto de Momentos como ese En particular En donde ya había pasado Harto tiempo Donde ya no era Comandante en jefe En donde ya Los casos de violación De los derechos humanos Eran evidentes Para la gran mayoría Del país Y aún así Se decidió Defender al dictador Por parte de la concertación Y eso a mí me parece inaceptable Digo Chalper ¿Tu opinión al respecto? Si le pasa que Yo creo que aquí hay una cuestión Bien compleja Porque el gobierno Se vio en la situación En que una corte extranjera Se permitía Se permitía Juzgar a un ciudadano Antes que una corte nacional O sea La señal política Deba ser Que este hombre Era posible juzgarlo afuera Y no acá Por lo tanto A mí me parece que eso Hay que entenderlo Digamos Desde el punto de vista De la soberanía nacional Espérate un poco Y tú como abogado lo sabes Y desde el punto de vista De la independencia De los tribunales de justicia Y la capacidad que tú tienes De llevar adelante un proceso Entonces Yo pienso que Es lamentable que finalmente No haya habido un juicio Y eso efectivamente juega en favor Porque ya teniendo El final del cuento Es más fácil juzgar el cuento Pero efectivamente En su momento Cuando tú dices Una corte nacional Para juzgar a un ciudadano Un país Y eso lo aceptas tú Como gobierno Yo lo encuentro difícil Lo encuentro difícil Y me parece que Es bien simple decir Es una vergüenza Con este lenguaje tan dialogante Pero la verdad que Hoy día lo que hay que decir Con claridad Es que hay un tema De soberanía nacional también O sea Hay un tema De la posibilidad Que los tribunales Ejercieran su potestad Que tú como abogado Lo sabes No soy abogado En esa lógica No, todavía no En esa lógica No hubiese existido Juicio de Nuremberg O sea Uno de los principios Del derecho Uno de los principios Del derecho internacional ¿Pero qué? ¿En Nuremberg? ¿En Alemania? ¿Jugando alemanes? No No Pero juzgaron alemanes Precisamente No 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 Pero se entiende Que es un juez Nacional Obvio que no Hay un tribunal a dos Que se forman las cuatro Hay altos casos Estoy de acuerdo Pero lo que te quiero decir Es que no tiene nada que ver Una cosa con la otra Porque aquí no se forma Un tribunal a dos Estás quedando en ríglo Pero tú estás diciendo Que Inglaterra Un tribunal a dos Para Pinochet ¿Qué querían decir? No entiendo ¿Puedo terminar la idea? Es que yo no te he tratado Que estás quedando en ríglo Pero ¿Puedo terminar la idea? Termina Hay un principio En derecho internacional Que es La imprescriptibilidad Y la inamnistibilidad Digamos Son inamnistiables Los delitos de lesa humanidad Y eso puede ser juzgado Porque si hay algo Que compartimos como humanidad O lo que debemos compartir Como humanidad Es el respeto a la humanidad Y por lo tanto En eso se funda El juez Garzón Cuando inicia El proceso Contra Pinochet Y en función De un alegato De soberanía nacional El gobierno De la concertación Conscientes de que Tampoco lo iban a juzgar En Chile Termina defendiendo A Pinochet Impulsando su traída de vuelta Y no juzgándolo en Chile Y eso A mí me parece Lo que dice Gabriel Lo determina En convenios internacionales Tratados internacionales Que no estaban suscritos por Chile Y por lo demás Y un segundo elemento Lo juzgan No otros tribunales Lo juzgan La Corte Penal Internacional Y otros tribunales internacionales Que tampoco estaban reconocidos Por Chile Es bien Aquí no tiene nada que ver Gabriel Con que sea imprescriptible Espérate Pero nosotros Te hemos escuchado Con atención No Con poca Con mucha Bueno A tomo nota y todo Oye pero Hay otros casos Como por ejemplo El caso de Leopoldo Chávez Cuando se pidió Desde un tribunal chileno Que se oficiara Un tribunal internacional Pero ojo Ahí no tiene nada que ver Con la prescripción Ni con la amnistía Convencional Lo de Leopoldo López Esto es territorialidad De la ley Exacto Y en los temas De derechos humanos En ese caso Como bien dice Diego Que parece que estudió Más procesal que Gabriel Tiene que ver Con qué tribunal juzga En ese caso El que había juzgado Un tribunal internacional Que era la garantía No una corte inglesa Y en ese caso Chile En aplicación del derecho internacional Que quizá también te resaltaste Efectivamente tenía el deber Del derecho público internacional De pedir las tradiciones Desacuerdo político claramente Donde hay opiniones distintas Y ambas me parece que son respetables Para que no nos descalifiquemos En las opiniones que damos Daniel una cosa importante Porque eso es de los viejos políticos Entendía yo Descalificarse Acá es bien interesante Como Yo entiendo Y podemos tener un debate Respecto a la extraterritorialidad De la ley Podemos tener un debate Sobre el derecho internacional Pero a mí lo que me sorprende Es que Esto fue en el 98 Tantos años después Un presidente de juventud De la nueva mayoría actualmente Y Diego Chalper de Chile Vamos Sigan fundando su argumento En cuestiones procedimentales Respecto a una decisión Que es eminentemente política La pregunta La pregunta Que yo hago en este momento es ¿Estuvo bien Que el gobierno de Chile De Eduardo Frei Ruiz Tagle Defendiera mediante José Miguel Insulza A Pinochet Que estaba preso en Londres Yo creo que Políticamente no Independiente de los argumentos Ahí tenemos la diferencia Con Gabriel Porque yo entiendo Que en una democracia Y en un sistema constitucional El Estado de Derecho lo es todo Es la base sobre la cual Se discute sobre política Si uno empieza A manipular un poco El Estado de Derecho Para ver dependiendo De que persona se trata Ahí se cae el Estado de Derecho Y el problema Es precisamente ese problema Quiero agregar otro tema Para complicar más La conversación Punta Peuco por ejemplo Se decide crear Esta cárcel Especial para militares También está el penal Cordillera Que lo termina cerrando Sebastián Piñera No alguien de la concertación En tiempos en que No parece haber habido Una amenaza muy grande Para la democracia ¿Cómo juzgas por ejemplo Diego tú El hecho de la creación Bajo el gobierno Ricardo Olavo De Punta Peuco Yo ahí soy un poco más crítico Creo que ahí hubo Cordillera perdón Yo con lo que he conversado Que estuvieron en ese tipo De decisiones Ellos lo que señalaban Y me imagino que Porque también Con todas las diferencias De cárcel Para tomar ese tipo de decisiones Es evidente que Cuando se empiezan A llevar militares Al preso Hay una reacción Que no Porque más allá de Pinochet Si Pinochet sale De las fuerzas armadas El pinochetismo Se mantiene en las fuerzas armadas Si los que siguen Después de Pinochet Siguieron siendo Generales Que habían estado En el golpe de Estado Que habían estado Comprometidos con el sistema El cambio de doctrina La creación del penal Cordillera Una vez que ya existía Punta Peuco Creación del penal Cordillera En el gobierno De Ricardo Olavo ¿Te parece que está Justificado o no? Yo creo que No está justificado Yo creo que no está Justificado Creo que ahí Lo que se conoce Públicamente No está justificado Si hubo razones De Estado Que permitieron tomar Ese tipo de decisiones Creo que es una cosa Que uno no conoce Y no puede tomar decisiones Sin conocerla Pero yo creo que Con lo que se conoce Creo que no era Un momento en que Se pudo haber tomado Una decisión como ese ¿Qué son razones de Estado? En este caso yo entiendo Que razones de Estado En una democracia Tienen que ver con Relaciones con otros países Pero ¿Qué razones de Estado Puede haber cuando ya Estamos en democracia? Estamos hablando del año Dos mil y tanto No me imagino que Yo creo que fue un error Y no hay ni una razón de Estado Para crear el penal Cordillera Yo creo que no Y yo creo que acá Lo que hay que tratar Es mejorar las condiciones Carcelarias de todas las personas Y no crear penales especiales Para ciertas personas Eso no atenta Contra el mismo Estado de Derecho Igual que ante la ley Que hablábamos recién Y que creo que hay que Respetarlo siempre Esa es mi opinión Si yo estoy de acuerdo Si yo estoy diciendo Que pudo haber razones Que tomaran atención Yo con lo que conozco No hubiese tomado Último tema Nos quedan solamente dos minutos Pero último tema Una de las cosas Que se ha hablado mucho En el tema del gobierno De Patricio Elwin Y fue la decisión Que él tuvo antes Del gobierno claro De decir Tenemos que aceptar La constitución del 80 Como un hecho Como algo que existe Luego se reformó efectivamente Luego hubo reformas Más profundas todavía En la discusión que hay hoy Y que le completa A las nuevas generaciones Sobre la eventualidad De una nueva constitución ¿Es necesaria una nueva constitución? Si o no Y si es necesaria ¿Cómo? Diego Yo creo que es indispensable Una nueva constitución Y creo que el camino Es el Congreso Nacional Con un nuevo sistema electoral Que es mucho más representativo Que el anterior Lo que tiene que marcar La discusión parlamentaria El próximo año Es que la gente Puede elegir a los parlamentarios Sobre sus posiciones Que tienen Sobre la nueva constitución ¿Qué es la constitución que quiere? No creo La asamblea constituyente Como un mecanismo útil Práctico Efectivo Para cambiar la constitución Hoy Gabriel Yo Primero creo que hay que quitar Y cuando intervengamos En estos debates Quitarle el aura Que tiene la constitución De que nos va a resolver Todos los problemas La constitución Es la norma fundante De las demás leyes La que le da coherencia Al sistema institucional Pero no te va Por cambiar una palabra La constitución No te va a cambiar La El problema de las colas En salud Entonces creo que es importante Aterrizar la discusión Sobre la constitución Dicho esto Y después podemos En otro momento Entrar al debate Sobre los contenidos Que me parece también importante Yo creo que La forma para cambiar la constitución Tiene que ser mediante Asamblea constituyente Ahora Las condiciones Para una asamblea constituyente Tampoco son algo baladí Porque si Vamos a hacer una asamblea constituyente Para que sea secuestrada Por las orgánicas políticas Que existen actualmente Tampoco tiene mucho sentido Entonces hay que crear Las condiciones de participación Para que efectivamente sea Un diálogo Un debate democrático Con la gente que ha sido Excluida del debate Diego Ahora uno Yo creo que hay que hacer Una nueva constitución Que tiene que ser Por intermedio del nuevo congreso Y con un plebiscito Yo creo que hoy día en la mañana Yo vi que el secretario general Del partido comunista Tuiteaba Tenemos 200 cabildos autoconvocados Ahí uno ve más o menos Cómo van a ser tan democráticas Y autonómicas Las famosas asambleas constituyentes Porque al final Uno detrás de toda esta retórica Lo que hay al final es Creemos en que las instituciones Mayoritariamente electas Por amplios grupos Son las que tienen que tomar las decisiones O asambleas manejadas Por ciertas minorías Muy bien organizadas Que eso se los reconozco Son las que tienen que tomar las decisiones Yo prefiero las amplias mayorías Mónica Sin duda Una acotación A todo esto La mitad del Senado Va a seguir siendo electa Vía el sistema anterior Y se renueva el sistema anterior Se renueva el 2022 Independiente O sea El Congreso de la República Hoy día tiene un 3% O menos de un 10% De prestigio Los partidos políticos Van a seguir siendo los mayoritarios Pero se nos acabó el tiempo Muchachos Si van a estar ahí En ese proceso A diferencia Yo no estuve ahí Del quiebre de la democracia Diego Gabriel Diego Muchísimas gracias Por habernos acompañado En esta reflexión Hoy día en CNN Chile Que les vaya muy bien Y gracias a ustedes también Por habernos acompañado Yo no estuve ahí Se llamó nuestro programa De esta noche Mañana desde muy temprano Estaremos con la cobertura Del último día De los funerales de Estado Del presidente Patricio Elwin Con la ceremonia En la Catedral Metropolitana Y luego el traslado Hacia el Cementerio Metropolitano Todo ello estará en la cobertura Desde muy temprano De CNN Chile Siguiendo la compañía De nuestro canal Buenas noches ¡Gracias! ¡Gracias!